Una mañana Una mañana Y sellosa A una joven No conocí Recuberjada La vi preciosa Como una rosa De mi jardín Como te amas Linta Morena Con toda mi alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les ames Yo te amaré Soy cordalillo Por mi apellido Porque por nombre Me llaman otro Rarón Y los hijas Rarón 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 Te hay Y el Rarón Fuimos luchosos por cinco meses, por tantas veces que ha de ser. Pero la tarde que había buscado, por mi desgracia no la encontré. Cerca de tu pueblo me platicaron que había muerto del corazón. Que enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la solución. Ahora comprendo que mi cariño fue el rol de río, bella ilusión. Y sus revueltos es mi martirio, me tiene herido el corazón. ¡Gracias por ver el video!